El jueves fue el último día de la reunión en Washington, distrito de Columbia, de la OTAN. 75º aniversario es lo que celebraba. Otra vez se insistía con la necesidad de que Ucrania entre a formar parte de la OTAN, cosa que nosotros hemos dicho y otros también señalan que, dadas las actuales circunstancias, eso no es difícil, es imposible. Y hay que ver, cuando todo esto termine, cómo queda esa situación, porque Rusia jamás lo va a aceptar. Recuerden que para Rusia la guerra que está ahora teniendo lugar es existencial. Y para los Estados Unidos, que regentea la OTAN, no es existencial desde un punto de vista ruso, pero sí existencial para mantener el hegemón, cosa que la anglosfera está perdiendo de a poco. En la OTAN se habló de China. Y no se habló bien. El secretario general saliente, Stoltenberg, se refirió a este país. Y obviamente China reaccionó. Y advirtió hoy a la OTAN de que sufrirá las consecuencias. Si la considera un enemigo hipotético, esto es una dura respuesta a las recientes declaraciones del, hasta ahora, secretario general del organismo, Jens Stoltenberg. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Xi'an, calificó las palabras de Stoltenberg de irresponsables y provocativas, cargadas de mentalidad de guerra fría y de sesgo ideológico. Stoltenberg había tildado a China de desafío sistémico a la seguridad mundial durante la cumbre de la Alianza Atlántica. Lin acusó a la OTAN de atacar el sistema chino e interferir en sus asuntos internos, además de distorsionar maliciosamente las políticas nacionales e internacionales de China y desviar la culpa en el tema de Ucrania. Por ello, expresó la fuerte insatisfacción y firme oposición de China a las declaraciones de la OTAN y reiteró la posición china sobre Ucrania y la cumbre de la organización de defensa. También este diplomático acusó a Stoltenberg de ignorar los hechos y utilizar diversas ocasiones para difamar y atacar a China, exagerar la teoría de la amenaza china e incitar sentimientos anti-China.